B. Andevear. La vida del protagonista Greg Evigan después del final de la icónica serie. La estrella del programa B. J. Andevear y My Do All That's se ha mantenido activo a través de los años en la actuación y la música, y todavía luce muy atractivo. Greg Evigan es un actor nacido en Jersey, quien a sus 66 años sigue reinventándose a sí mismo e incursionando en ramas distintas del arte, mientras se equilibra como un hombre felizmente casado y padre de tres jóvenes. Se dio a conocer en varios programas de los años 70 y 80, protagonizando su primera serie Yara de Top Un Año en la Cima, al lado de Paul Schafer. A partir de entonces, ha participado en alrededor de 100 programas de televisión y películas, incluyendo B. J. Andevear, la comedia de los 80 My Do All That's con Paul Reiser, Tecuar y Melrose Place, Shadow on the M.C. y Once Upon a Holiday, por mencionar algunas. B. J. Andevear esta exitosa serie de televisión contó con tres temporadas y 48 episodios, y trataba sobre un camionero, Greg Evigan, que viaja por todo el país en su gran camión acompañado de su mascota Bear, que es un adorable e inteligente chimpancé y todas las aventuras que viven juntos en su travesía. Según cuenta Greg, cuando acudió a la audición ya había decidido irse, por lo que su actitud era bastante displicente y desinteresada en lo que pudiera ocurrir con eso, y resultó que eso era lo que querían los productores, por lo que sin dudarlo, le dieron el papel. El tema musical de la serie fue interpretado por el mismo Evigan, quien tiene debilidad por la música. Siempre he tratado de poner música en marcha. El teatro y la actuación han pagado las cuentas, pero la música es mi pasión, dijo en una entrevista. El mismo año que comenzó a grabar la serie con el chimpancé, el actor se casó con la bailarina Pamela C. Serpe, y juntos han formado una familia muy estable al lado de sus tres hijos, dos de las cuales son actrices y su hijo es músico. Posteriormente, el mismo creador de la serie lo llamó nuevamente y le ofreció protagonizar Nick Rieder, pero lo rechazó por sentir que necesitaba cambiar de línea, no quería pasar el tiempo hablando con un carro. Y así estuvo disponible para My Duodats. Esta serie se trataba de dos hombres que en el pasado habían peleado por la misma mujer, y después de su muerte ella otorgó la custodia compartida de su hija a ambos ya que no sabía quién era el padre. Duró tres temporadas, transmitiéndose 60 episodios. Pero no solo ha hecho de chico lindo y agradable. En 2013 protagoniza Shadow on the Mesa, donde interpreta al villano de la película, papel que le resultó fascinante por tener la posibilidad de interiorizar las razones de la maldad del personaje, y darle vida. Faceta de escritor y músico al lado de su hijo Jason ha seguido haciendo música, incluso formó parte de su banda por tres años, sustituyendo al tecladista y fue una experiencia genial. Además ha incursionado como escritor de guiones, y por ahora ha hecho un par, que son de acción. Uno de ellos es un espectáculo de ciencia ficción que ya vendió, y el otro en el estilo de la serie 24.